¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es coche Hija Mira, es que cuando la hemos ido a recoger De repente vi a una chica con una bolsa de Whitlum Y como me habéis mandado ya varias fotos De gente llevándolas Sin que conocieseis vosotras Pues me emociona, he bajado la ventana Y de repente, ¿quién era? Yo Era Tink Me he hecho mucha ilusión Algunas palabras a que ya estás bien Hay que salir por aquí Chicas, que al final me he hecho la siesta Hemos vuelto de comer Que me encanta comer, que me maneja mi padre Y nunca sabré Así que Es muy raro, es como que estoy aquí Pero ahora sí sabe que estoy aquí Entonces no puedo poner nada en Instagram No puedo subir una foto que me guste O lo que sea En fin, os quería enseñar mi oreja Tengo estos pendientes que me ha hecho la hermana de Tom Bueno, yo los he comprado Que son como... Molan un montón Son como si hubiese un chili Me dijo lo que era, pero no me acuerdo Y nada, os quería enseñar cómo me lo he puesto Porque estaba dudando si me compraba Los de María Dosáez para la oreja Que son muy chulos Entonces me he puesto estos que son... Me he quedado el arito Que me parece demasiado grande Este que tengo Y me he puesto estos Que estos son de... Me he quedado la plata, puede ser Me los compré en Madrid y tengo ya Lo que pasa es que tiene bastante rabito Entonces me he dormido Se me ha clavado y me ha molestado Entonces nada, era un poco eso Enseñaros Me parece como muy difícil Porque tengo estos dos, como me los hice antes Muy cerca Estos muy separados No sé si me acaba de gustar Pero luego si me lo veo así Y esto tuviese como un arito Pues no me gustaría Entonces bueno Me los voy a cambiar ahora Porque... Porque al dormir sé que me va a molestar un montón Estoy otra vez volviendo a rediseñarme la oreja Porque quiero empezar a llevar como más pendientes Más grandes y más guays Como salir un poco de los otros aritos Porque me parecen un poco aburridos Y a mí me encanta llevar pendientes Entonces, bueno, en fin A ver si ahora me puedo poner esto Que siempre me cuesta la vida este segundo A pedir comida a Japón Nuestro restaurante favorito de mi padre y mío Y nada He estado leyendo un rato He desayunado tarde Así un día como muy relax Mañana tengo al Ercólogo A ver si sabemos todos Porque nadie se me pone los ojos así Aunque estando aquí los tengo mejores Y eso Me está gustando mucho el libro que estoy viendo Hoy igual me voy a la cama pronto Porque ayer me fui tarde Y... Y claro, pero estoy tan cansada hoy Estaba intentando hacer un poco más la página web Porque en algún momento antes de que acabe el año La quiero publicar Lo que pasa es que Quiero que sea 100% Withglom Y que me guste mucho Entonces nada de eso Del vestido que llevaba hoy Que quedaba súper guay Con los pendientes Las únicas veces que me he puesto este vestido No os lo he enseñado Una porque tenía los ojos fatal Y hoy porque no tengo espejo aquí De cuerpo entero Que es este de Pull Que me encanta Bueno chicas Estoy vuelta en Inglaterra Y no sé qué pasó Que no he dejado grabar absolutamente Me lo pasé tan bien en Madrid Y estuve tanto tiempo con mis amigas Con mi familia Que se me olvidó completamente grabar Y como sabía que no iba a ver en Navidades Estoy aquí con mi té por cierto Mi peper mintí Me está dando la vida hace un frío Pues quería aprovechar básicamente Entonces Lo último que grabé Creo que fue el miércoles Que fue cuando le iba a dar la sorpresa a mi madre Vaya caos de sorpresa O sea estaba yendo todo fenomenal Yo que miento fatal Pues mi madre me lo estaba creyendo No pensaba que estuviese aquí Ni nada Por cierto tengo los ojos brillantes Ostras se ve mazo Y esto también Porque ahora os cuento las alergias Pero bueno Me acabo de echar la crema de hidrocortisona El caso Estoy ya en el alergólogo Que ahora os cuento lo que me ha pasado Y lo que tengo alergia Y de repente llama O sea y de repente el alergólogo Nos dejamos porque me voy a vacunar Y el alergólogo Llamó a mi madre Porque es el número que tiene contacto Para todos mis médicos Es mi madre Y mi madre No 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 Imposible Imposible que mi hija haya estado Porque mi hija vive en Inglaterra Habló con ella esta mañana No sé que mi madre se lo había creído Todo Y se pegó un susto a la pobre Y casi le daba un yuyu Porque claro Era como ¿Quién ha dicho estar usando la tarjeta de mi hija? Se acaba de hablar con ella Que está en Inglaterra esta mañana En fin Y entonces la sorpresa me la llevé yo Cuando el médico me fastidió La sorpresa de mi madre Pero bueno Aún así Me alergó mucho de haber ido Aunque fuese una paliza de viaje No sé Fue muy guay Luego el alergólogo Básicamente me hizo las pruebas de la alergia Esto va a ser un cachap enorme Porque os tengo que enseñar un montón de cosas El alergólogo básicamente me hizo las pruebas de la alergia Y tengo alergia a los ácaros Que en la vida había tenido Así que de repente esto es nuevo Y a un hongo Que se llama alternaria Pensaba El médico me dijo De hecho que era sobre todo en Galicia Y en Inglaterra Los dos países como más húmedos Pero no de vosotros me dijisteis Cuando estuve en Madrid Estuve como ahogada todo el rato O sea sin ir corriendo andando Estaba como que no podía respirar Y me pareció súper raro Porque siempre es como que pienso Bueno estoy en súper mala forma física Pero ahora que voy un poco más al gimnasio Y me muevo un poco más Pues digo no sé Igual En el caso de una de vosotras Me escribió que A ella le pasaba Porque llevaba un tiempo Como ahogada en Madrid Y resulta que en Madrid Las esporas están en el aire Y no sé qué Total Creo que fue eso Entonces estoy a la espera de la vacuna Como vivo aquí Y es un rollo Al final van a ser gotas Que yo súper feliz Porque odio que me pinchen O sea cualquier forma de aguja La odio Entonces estoy esperando a que me lleguen las vacunas ¿Qué pasa? Ver el ojo ¿No? Llevo dos días Desde que he empezado a hacer frío Y bueno ya hacía frío Pero a llover sin parar Tengo el ojo Pero fatal Que ahora lo tengo Bueno la crema esta Me ha aliviado bastante Pero súper escocido Horrible El caso Entonces nada Pues tengo que mentirar mucho la habitación Tampoco hay mucho que yo pueda hacer Porque obviamente Es como que tengo alergia a este país casi O a este clima mejor dicho Entonces después de eso Luego ya estuve con mis amigas Tienen que venir el viernes Y el sábado Fue como el día Porque mi madre al final es un caos Y celebró el cumpleaños Yo el domingo con mi familia Por lo tanto encima ni fui Pero bueno Con ella fuimos a comer Y luego la invité al teatro Y fuimos a ver Me gusta como eres Que me había ya recomendado Mi amiga Andrea Que ella la había visto Y fue súper divertida La verdad Fue una comedia de esas Como Pues no sé Que mola Pues humor español Que también lo he hecho de menos Y muy divertida Y era en el teatro Lara Luego nada El domingo volé súper súper pronto En Londres Fue una sensación tan rara Volver a Londres Es como Volver a casa Pero en tu casa ahora vive alguien Y tienes que quedar en casa de amigos Así que nada Fue un poco como Una sensación muy agridulce Tenía la cabeza allí un poco Que estaba como un poco rara por dentro Pero bueno Me da mucho miedo volver Por si acaso lo echaba tanto de menos Que me arrepentía Pero yo creo que fue como Una sensación agridulce En el sentido de que Ya tenía ganas de volver aquí Y a la vez me encantó Me encantó estar allí Viendo a mi gamajo Comimos una comida riquísima Fuimos a A Bao De Carnaby Bueno detrás de Carnaby Yo creo que ya lo sabéis Pero bueno Trabajaba en Carnaby Y siempre las decoraciones allí Son súper bonitas Durante todo el año Pero sobre todo en Navidad No sé Fue como Me encantó ver todas las tiendas nuevas Que hay Porque cambia constantemente Y luego con Eugi Fuimos Bueno me quedé a dormir en su casa Hablamos sin parar Como no somos nosotros Y tomamos ramen Fue como muy típico todo Y me encantó pasar tiempo Con Eugi y Comajo Y luego ya volví el lunes No he parado Por eso hoy es viernes Es viernes No sé ni que día vivo Y os estoy acabando el vlog hoy Porque ha sido una locura Ha sido trabajar sin parar Hay gente que está vacaciones En el trabajo O sea que no paro Pero bueno También os quería contar Que de camino aquí al tren Mi amiga Nuria Me recomendó hace ya Pues hace bastante Igual un mes O tres semanas La serie de Netflix Cuando me pasó lo del ojo El día sí que se me puso como un huevo Pues se llama The Hook Up Plan En inglés Y en español Es amor ocasional Por favor tenéis que verla O sea Si os gustan las comedias románticas Bueno lo vi Serie O sea hay dos series Dos temporadas Temporada y media La vi solo en el tren De camino De Londres a Cornwall Fue genial Te estás de amor Que te hacen reír Te hacen llorar Estás ahí como intensa No sé Me gusta muchísimo Y es súper fácil de ver Y se entendía muy bien En inglés también Luego os quería contar también Que antes de irme a Madrid Estuvimos hablando por Instagram Que ya no sé Ni que digo por aquí Ni que digo por Instagram Sobre cascos Y yo porque Como usaba los de Tom Los beats Porque para coser sobre todo Bueno para los aviones Aunque eso no los había probado O para los trenes Viajo bastante O cuando viajo Por lo menos Estoy mucho tiempo sola Entonces me gusta Escuchar cosas Ver series No sé Sobre todo escuchar podcast Y claro Mi problema era Cada vez que estaba en avión Con los pequeñitos que tengo Es que no escuchaba nada Y cada vez que coso igual Es como que no me sirve para nada Bueno pues mi tía Que muy generosamente Ya me ha dado el regalo de Navidad Y no me lo esperaba La verdad Porque como este año no iba a ir Pues digo bueno Ya para mi cumple Y son estos cascos Que cancelan el sonido O sea Son Solo os digo Que llegué a donde vivo aquí Y el tren ya lleva parado Un rato Y como O sea Es que es tan alucinante Que no me enteré O sea Y digo Ay Dios mío Que casi me vuelvo otra vez Para Londres Así que una pasada Me encantan cosiendo O sea Aunque no escuche música Si está la tele por ejemplo Y yo estoy concentrada Pues nos escribiendo algo Lo que sea Me los pongo Y es que no se escucha nada O sea Estoy absolutamente enamorada De esas cosas Que no dejo que nadie se acerque a ellos Porque son como mis bebés Y además sobre todo Es que para los piercings Van súper bien Y luego no me dan dolor de cabeza Que eso Muchas veces los cascos grandes Es como que acaba doliéndome la cabeza Otra cosa súper interesante Que siento esta luz Y de verdad Quiero haceros como más contenido Sobre Withlum Porque me encanta que sapáis Un poco más De lo que hay pues detrás Que no veis O tece Y muy emocionante Porque hay una habitación En esta casa Que antes era como un poco Almacén Que se ponía un poco de todo Y va a ser como mi estudio Y el de la hermana de Tom Entonces pronto A lo mejor un antes y un después O como lo he organizado Estoy súper súper emocionada Porque ahora lo hago todo En la mesa esa Y claro Cada vez que hay que comer Lo tengo que quitar Limpiarlo Es un rollo Al final pierdo un montón En el tiempo Y va a ser perfecto Pero bueno He estado ya testeando coleteros Como veis Son como muy gorditos Necesitaban como más tela He pedido De hecho Igual tengo que salir corriendo ahora Porque me venga el cartero Porque me llegan hoy El miércoles tengo el market Voy a intentar grabar un poquito Aunque sea para enseñaros Un poco como es Si no en vlog más Lo veréis porque tenemos otro Pero estoy súper emocionada Porque os puse una foto en Ince Y os gustaron un montón Esto es otro de los prints Que es el de florecitas El clásico De terciopelo Va a haber de terciopelo Y satinados Los dos en poliéster Porque he estado mirando Un montón de tejidos Pedí como cuatro diferentes Y estos son los que más me convencían Este la de Europa Y está hecho aquí en Londres O sea que a lo mejor No es sostenible Pero como siempre Si O sea la sostenibilidad Es mitad el tejido Mitad nosotros Como los cuidemos Entonces pues no creo que mi marca Sea una marca de usar y tirar Ni que la gente piense eso Y entonces me tranquiliza más Y aparte el poliéster Dura muchísimo más Se conserva más el color No sé Hay cosas buenas y malas Pero bueno Este es el update gigante Que os tenía que dar Veiréis este vídeo el domingo Luego el siguiente miércoles Ya es el calendario de Adviento Y ya voy a intentar hacer Como vídeos más interesantes Quiero hacer uno de batch cooking También solo Lo que os guste un montón O de cómo planea A lo mejor la semana en comidas La compra No sé cosas así Como siempre por favor Decidme ideas de vídeos Tengo uno de 50 preguntas ¿Estáis esperando llegar a los 5000? A ver si nos ponemos las pilas Y llegamos Va a ser genial Y hago ese vídeo Así como para celebrarlo y tal Y nada Ya está Habéis arrasado con las bolsas de tela Estoy un poco caótica en mi vida Necesito volver al control No he ni desecho la maleta Llevo ya tres días En fin Eso es otra Cuando estoy en Madrid Ahora siempre que voy a Madrid Como que me descoloco un poco Porque Conecto con la Laura De 16 años De 18 Cuando me fui Siempre es como una sensación Muy rara Pero bueno Pero vamos Que soy un auténtico desastre Me tengo que poner las pilas Ahora que llega la Navidad Estoy trabajando un montón Estoy intentándolo En fin Eso Y nada chicas Que espero que os haya gustado este vídeo Y que nos vemos pronto en el siguiente Porfi, porfi, porfi Decidme qué vídeos queréis O que os gustaría que hiciese Porque yo encantada Adiós